Cuando llegue septiembre todo será maravilloso Cuando llegue septiembre se ocultará la luz más troncada Y la noche sin final será el encanto de septiembre para mí Porque así más tiempo habrá de oscuridad e infinidad están muy solos En septiembre tu amor me dices que al fin se tendré por siempre Y es por eso que yo, tú sabes que estoy tan impaciente Y la noche sin final será el encanto de septiembre para mí Porque así más tiempo habrá de oscuridad e infinidad estar muy solos Cuando llegue septiembre no vivirán las mismas rosas Cuando llegue septiembre tú vivirás conmigo a solas La, 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 la Gracias.